En conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá de cambiar su estrategia de seguridad personal, esto ante las amenazas de las que ha sido objeto por el cartel Santa Rosa de Lima que se ubica en Guanajuato, por lo que dejó claro que no habrá de caer en provocaciones. Vamos a continuar de la misma manera. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. López Obrador acotó que en el pasado, era, de pena ajena, todos los aparatos de protección excesivos que impedía la comunicación del presidente con los ciudadanos. Imagínense cómo voy a gobernar si no tengo comunicación con la gente. Yo tengo que estar escuchando al pueblo, porque la voz del pueblo es la voz. En el salón tesorería del Palacio Nacional dijo que, no vamos a caer en ninguna provocación, no vamos a hacer caso a ningún acto de intimidación. Tenemos nuestra conciencia tranquila. Todo el que cometa un delito, el que esté fuera de ley, todo va de acuerdo a lo que hemos dicho, al margen de la ley nada y encima de la ley nadie. No va a haber guachicón ni arriba ni abajo. Afirmó que le preocupa que se dé la disminución de los homicidios y descartó que se vaya a desatar más violencia en Guanajuato, ya que, es un estado que nos preocupa mucho. Han habido muchos homicidios, pero viene de un tiempo para acá, a la fecha. Ayer que apareció esta manta, afortunadamente en el registro que tenemos, ayer cero homicidios en Guanajuato. Espero que vayamos serenando al país. ¡Gracias!